Cambiando de tema, dos hermanos están pidiendo ayuda para comprar un ataúd porque su padre murió y no tienen cómo comprarlo, veamos. Lo trajeron vivo y se lo entregaron muerto. Estos hermanos están inconsolables debido a la pérdida de su padre, el cual falleció en el hospital escuela, y están solicitando a la población les ayuden con el ataúd, ya que no tienen la facilidad económica para comprar uno. Necesitamos ayuda porque nosotros somos pobres, no tenemos de dónde, como la puta burla necesitan, necesitamos que los ayuden. Usted anda con él también, ¿cuál es su nombre? Francis Rodríguez Amaya Gómez. Digo que no es triste perder un padre. Nosotros no queremos llevar ya para allá porque llegamos de noche, queremos que nos ayuden. Originarios de Santiago de Puringla, Comayagua, estos jóvenes agricultores lloran a corazón partido la muerte de su progenitor. Ayer a las 11 lo trasladamos para acá, al hospital de La Paz lo mandaron para acá, al hospital. Si usted desea colaborar con estos hermanos hondureños, lo puede hacer llamando al número de teléfono 9987-0079. Gracias.